Vamos a ver allá, señores, emociones, lágrimas, apuestas, nivel, diversión, gente, nivel, hay muchos tristes ahora mismo, felicitaciones, pero creo que hay más contentos que tristes ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y aquí tenemos Mucaldito, Mucaldito es 50 años, pero está fuera de la locura bueno señores, la novia de Chalpi está feliz porque va a ser en Mitre hoy y yo quiero saber que Chalpi es muy feliz, vamos a ser en Mitre mira ahí, loquita ya, con lo bien de pelado, vamos a ser en Mitre y ella está muy feliz porque va a tener algún fincito hoy en la noche algún fincito hoy en la noche por eso que hay que aprenderse la canción de Pokémon señores, aquí le tenemos al ganador del torneo más grande de República Dominicana Viesmash, aquí en el 2016, con el Charizard traigan un micrófono por favor, para escuchar la palabra del campeón Dime algo, dime algo, dime algo por favor, con el micrófono Dime algo, ¿cuáles son tus primeras palabras? No muchachecitos Wally, con el micrófono y ponlo ahí y dime, si en algún momento, en esa final, tarareaste en tu corazón la canción de Pokémon, el público quiere saberlo si en algún momento dijiste, tengo que ser el mejor, mejor que nadie más y ganarle mi prueba es, y tirarlo para afuera a mi ideal Digo en tu propia palabra Chalpi, el público quiere oírte, piénsalo bien antes de decirlo piénsalo bien, hay niños mirando, hay niños, esos niños son el futuro hay viejos mirando, hay mujeres, hay gente famosa hay gente de Vicente, hay gente de Santi, hay chino, hay asiático, hay haitiano aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay de todo Digo, pagaría hasta la canción de Pokémon, pero oírlo bien, mírala corte esto antes de decirlo, mérate déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar mejor que nadie más qué pasa vamos a hacer una preguntita, dime cómo tú te sientes ahora que tú ganaste este torneo qué tú tienes en tu cabeza ahora mismo no, a partir de aquí es para afuera que vamos para afuera Chalpi parece que tiene viaje planeado para allá para los Estados Unidos y para los Estados Unidos prepárense que vamos a mandar para allá al mejor cariçal del mundo ok y para los que están viendo en inglés yo me gustaría decir de ti me gustaría que sólo te vayas lo que está en el camino trece que te vayas en la ciudad está listos otra pregunta ¿tu esperabas, ti, tú te esperabas tu, tu tenías la imagen de ver des Ganando este torneo? Bueno, después de los pools, ese era un pool lleno de gente, mira, un pool lleno de tiburones Pero yo estaba preocupado más por Papin, honestamente, porque él y yo jugamos siempre y él sabe como yo juego Y desde que yo le gané a Papin, yo dije ok, se puede, ahí tomate confianza Y cuando le gané Stark, que es una mano terrible, yo dije ok, es mi momento Ya, era tu momento y te llegó Yo creo que, aunque la mano de Claude es un poco difícil, por el simple hecho de que yo no puedo limpiar Yo no estaba tan preocupado, y bueno, fue una gran final, mira Sí, 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 y vamos a ver Yo le he dado mucho, un aplauso para el mejor Entonces, últimas dos cosas Aquí se vio nivel Primero, tú tienes algo que decirle a tu contencante de la gran final ¿Alguna palabra? Ah, no, él es mejor Ok, ¿y qué tú le dices a todo el público que nos está viendo por stream y todo el que está aquí? Señores, sigan apoyando su evento, por favor Gracias, Triple R Y aquí, en República Dominicana, hay nivel Se demostró Ok, vamos a llamar a los finalistas aquí al stage Tenemos a Chambi, obviamente Tenemos a Wilman Gracias por sintonizar con nosotros El streaming contigo El meme yo creo que está continuando, sí Sí, sí, está continuando, está continuando Muy bien, muy bien Ok, me viene por aquí Gran Papín, que quedó en tercero Star, que quedó en tercero Gran Papín quedó en cuarto Se me ponen en filita, se me ponen en filita de India Allá, desde allá para acá Pongas en orden, compay Ok, estoy llamando a Omar en quinto Yo, yo estoy malo, loco Con Capitancito también, que venga Séptimo En parte en séptimo viene Naranja y Kike Ya me ven ¿Cuánto tengo aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, están aquí todos Ok Aquí tenemos nuestro Top 8 de el BS Max 2016, señores Vamos Ok ¿Oh, sí? Ok Aquí estamos en la premiación a nuestros ocho ganadores del Bsmash sus medallas, sus repetidas medallas y premio monetario Tenemos a los ocho finalistas del Bsmash 2016 Y tenemos al campeón William Charles Su trofeo señores Campeón Bsmash 2016 Señores, William Charles siempre quedaba en segundos para adivinen que le llegó, le llegó Por fin se llegó Estamos orgullosos de William Charles señores ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!